¡Chuta, chuta, chuta! ¡Vamos, brujo! A ver si te callas, de una vez te tumbo Quieren competir mis colegas los segundos Tú esta noche creo que vas a quedarse juntos No compréis entradas al más fijo de vosotros Que vengo desde los puestos me parece lamentable Ya lo siento, primo, que vengo a tirar sangre Te lo digo, vosotros dos sois mis amigos Pero a tu copi este no le conoce ni su puta madre Ni su puta madre, y a ti quien te conoce Mira como viene el malo, yo disparo con el roce Mira como viene y me hace maldado Oiga el torchín, el canón, la espada lo ha calado Yo te disparo con mi AK-47 Pero cállate si eres el hijo perdido de Ana y los siete En esta mierda yo estoy jugando en otra liga Y te voy a dar más rabia que a la portera de la deportiva Pero yo no lo activamente Vengo con el troca, que se ve consecuentemente Y mira como traigo a mi toda la energía Si que me conoce tu madre, me lo dijo el otro día El otro día, eres muy tonto Venga, vete a la guardería ¡Cripolla! En esta mierda ya se me va Tú me tienes cojado Y yo soy algo Y ya sabes que te quemo con el aguarras Además como aguarras Pero este chaval viene Quieren competir Pero mi estilo lo mantiene Con vosotros mi género se entretiene Y tú deja de gritar tanto a ver si en tu culo acaba mi género Mira, sabes muy bien, traigo el surfeo vinilo Ya lo siento primo, que no siempre he fino Dices que te conoce mi madre Porque te fui el otro día Y al cabrón le tuvo que dar una clase de como tenes estilo No tenes estilo, joder puta Yo sueno coloso Mira como viene el calo En esta mierda te destrozo Torchi, eres un tonto Y no te me acerques tanto Primo, te vuelo a culito de famoso Yo muero a culito de famoso En esta mierda yo te estoy dando una paliza, es asombroso En esta puta mierda primo, tú ya caes al pozo Porque en Roma te estás enfrentando contra un coloso Un coloso No creas de ti contra un titán Ya llegaste mi hermano Coloso que es un can Pero mira el patrón que vengo que ya fluyo Llegaste el jefe en el río, os destruyo Joder Agüete y guimati ¡Es que una pregunta! ¡Es que angulo! ¡Es que angulo! ¡Es que angulo! Mira Hijo de puta, tú estás ronco En esta mierda ya no sabes tipo que lo pongo Lo siento En esta mierda te pareces al anti-woco Respira, respira, no pa' que se te cae el moco Se te cae el moco Y tú no faltes al respeto Quieres competir pero te pulo, puto cateto Joder, vaya pedazo de todo Y dale la vuelta a la gorra a ver si te tapas el jeto A ver si te tapas el jeto, mira, vengo Ya lo siento, hijo, que yo solo te entretengo Hablas de su gorda, tú eres un majana Tú ponte de las rojas para no verte la cara Hermano, cállate que te meto todo el clate Que me vas a contar putas y yo te pongo todo en el balde Cuidado, que ha venido el niño chungo de Burgos No le digáis cosas que luego nos pega con el balde Venga, primo, me desesperas, eres un pimpín Honestamente retorcida, tómate un trantimacín Hijo de puta, eres así de chiquitín Tu madre preguntó por mí, pero se encontró con Tintín Pero entre los matones de tu edad Ya llega el que es para morder, hacerlo genial Vengo con el tío que guardes tu fe Mentirado, pero buena foto que soy Hijo de puta, ya no sabes que aquí te dejo calada Dices que vas a morder, tú solo muerdes la almohada Hijo de puta, ya lo sabes, estás atravesada Me vas a comer la polla y dices, oh, ya estoy en mi cuento de hadas Me va a comer la polla y nunca la encuentra Ya ves que lo hago y mi estilo lo demuestra La verdad de fumar para hacer el chulo fitis Y dicen por ahí que hay recuerdos del migui Mira, ya me dijo que yo nunca lo estructuro Y luego te voy a dar por ahí detrás del muro Hablas de bate, pero esta noche El neco va teniendo que darte por el culo Por el culo que me vas a contar Mira bien el calo en esta mierda, mira, te va a reventar Ah, en esta mierda yo te estanco Me ha tocado competir contra el pin flaco Ah, contra el pin flaco, en esta mierda y esto es un atlaco Tienes entradas como lo vato, no duras ni pa' pasar el rato Hijo de puta, en esto toma carbohidratos Yo he crecido con un hombre desde el anonimato Desde el anonimato Pero a quien te conoce Vienes para hacerse el culo por el culo con el roce Todo viene cabrón, y me apunta con la cámara No se sinen los bájare, y de aquí ya se sacara Hijo de puta, ya lo sabe Si esta mierda yo te hago el round Hijo de puta ya lo sabes de esta mierda te mato al descanso De esta mierda ya lo sabes porque tengo el rap underground Oye, Calo, recuerdos de la vispera Gracias ¿Quién se lo lleva? 1, 2, 3 ¿Qué votar? Bueno, ya, una, dos y tres Una réplica, dos ¿A cuánto? A un patrón, dos patrones cada uno Pongo la base a dos patrones cada uno Dos patrones cada uno Mira, 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 mira Tú me puedes ir comiendo todo el cojón ¿Sabes, primo, neco, que me parte la improvisación? ¿Por qué, sabe, primo, que me parto en ese pato? Pero esa chaqueta que me lleves parece ser putos en los hombres ¿Qué coño me dices si tú no partes nada? ¿Sabes, te reviento y luego te muerdes al modo? O si no, me muerdes los cojones Que tengo películas, pero también te los comes No partes nada Mira como el Torchilla es un puto volcán de lava Voy a joderte con Raf en el panorama Lo único que parto esta noche son las plagas de tu hermana Es que tu hermana deja que te escupa Que me vas a contar puta, mira, el calo ya te gana Mira como viene el calo ya fumando rama Eres el ronjón que te busco la boya con la lupa Voy a joderte con la lupa y joderte puta Ya lo sabes Yo vengo rimando y lanzando todos los traves Que de esta mierda ya lo sabes tomatito Tú eres su padre un robot y me comes la polla Porque te hago un cortocircuito Un contracircuito, pero vengo así de chulo Este está fumando, fumando más que es el chulo ¡SUSCRÍBETRO! ¡A TIEFOS! ¡Tienes que joderte! ¡Tienes que joderte! Ahora a ver ese público ¡Saludito! ¡Ahhh! ¡Ahhh, ahhh! Es burgo, es normal. Para el otro lado, a ver. Carlos Marí, hacía algo que se agarra. Aquí hay una calefacción. Muy feo, pero se le quiere.